La policía británica ha detenido a 122 activistas que se han concentrado este martes en distintas partes de Londres contra el cambio climático. Es la segunda jornada de paros convocada por el grupo ecologista Extinction Rebellion. Los que se han refugiado dentro de algún vehículo han podido evitar el arresto y bloquear el puente de Waterloo. Nos metemos dentro de este vehículo que no pudo ser movido por la policía anoche. La razón por la que estamos haciendo esto es porque queremos asegurar este puente como parte de la acción de Extinction Rebellion. Lo hacemos porque queremos que el gobierno actúe contra el cambio climático, contra el desastre ecológico al que nos dirigimos. Los que no han podido amarrarse han sido levantados en volandas por la calle o han salido agarrados por los agentes. La iniciativa pretende paralizar el centro de Londres durante al menos una semana. Su objetivo es exigir medidas más contundentes para luchar contra el cambio climático.